Y amigos, ¿cómo están? Hoy les tengo un video que creo que es sumamente importante y son los errores fatales en las fotografías. ¿No les ha pasado que de repente van a un evento y... ¿Qué cosa? ¿Ven la fotografía que les tomaron y dicen ¡Oh Dios mío! ¿Por qué me maquillé así? ¿O por qué me veo así? ¿O por qué parezco fantasma? Y bueno, pues vamos a analizar un poquitito de los errores que más comúnmente hacemos y cometemos. Yo creo que todos, ¿eh? Número uno, mucho cuidado con la papada. Tengamos o no tengamos papada. Ustedes saben que la mayoría de los modelos o las modelos saben posar para evitar este problema. Primero que nada, tenemos que... Dicen que sacar un poco la carita así, hacia adelante, como que sentir que estamos estirando ese cuellito para tener una papada libre de papada. O sea, que no se nos vea así. O algo que de verdaderamente queramos romper la fotografía en mil pedacitos. Algo muy importante es el brillo en la cara. Mucho cuidado, tenemos que usar polvitos mate. Y vamos a hablar de eso cuando lleguemos al tema del maquillaje para verdaderamente no vernos como charolas. Ok, ¿ustedes se han preguntado por qué de repente les toman una fotografía y se ven como cara de luna, blancas completamente? Esto es por el protector solar. Ten mucho cuidado cuando utilices protector solar o bases con protector solar cuando vayas a ser fotografiado. Es bien importante no usarlos cuando usamos fotografías o cuando hacemos fotografías. El protector solar tiene óxido de zinc y dióxido de tinano. Entonces, lo que pasa es que nos da como un reflejo blanco. Y verdaderamente quizás tú te ves muy linda, está muy lindo tu maquillaje o te fotografiaron para tu boda, pero al maquillista no se le ocurrió, no sabía que no debía ponerte un maquillaje con protector solar SPF que dicen ahí. Eso es lo que tienen que evitar para la fotografía. No para su vida diaria, no para cuando salen, porque es muy importante diariamente utilizar protector solar. Estas bases de maquillaje, por ejemplo, la base de maquillaje de la marca Anastasias Faye, que la pueden encontrar en mi página web, está libre completamente de protector solar y es a propósito, porque muchos modelos las están utilizando y además maquillistas, entonces nos quitamos ese problema. Ahora, cuando vayas a salir en tu vida diaria, nada más te pones protector solar. Es importante que la base de maquillaje sea mate, porque entonces desde ahí estamos corrigiendo el brillo en el rostro y las fotografías te ves mucho mejor cuando eres mate, cuando estás mate, cuando no traes brillos innecesarios en el rostro. Es muy importante para salir bien en las fotografías, utilizar un polvo translúcido con color. Este es uno de la colección también de Anastasias Faye, maquillajes, y sí, seguimos con el descuento porque ustedes lo pidieron. Y este polvito translúcido con color nos va a evitar también ese choque blanco de la carita de luna que queremos evitar en las fotografías. O sea que si te van a fotografiar y no estás seguro que la base de maquillaje está libre de protector solar, aplícate una fina capa de tu polvo translúcido con color. Digo fina capa porque tampoco vamos a quedar así como que panques como polvorones. Uy, ya se me antojó un polvorón. Este es el error que todos hemos cometido. No me digan que no. Arreglarnos diferente de lo que normalmente nos acostumbramos y eso le pasa muchísimo a las novias. De pronto nos hacen un chongo así jalado, esos ojos negros, negros, la boca roja, roja. Nos miramos en la foto y dices, ¡Ay, mamá! Otro de los errores bien comunes es maquillarte como nunca. Te maquillas con colores que no estás acostumbrado a utilizar. Ojos azules o verdes o delineadores que no manejas. Entonces, sí, te vas a ver diferente. Capaz que no te va a gustar. Porque aparte, para verte bien en una fotografía tienes que sentirte... Perdón que interrumpa. ¿Escucharon el helicóptero? Viene por mí William Levy, Brad Pitt, los dos. Pero no, no, en este momento no. Por favor, váyanse a dar una vuelta. Continuamos. Háganse cosas que se sientan cómodos. Que sean ustedes. Que estén acostumbrados a andar así. No tengan ese día la iniciativa de salir como nunca se arreglan, como nunca se maquillan y con lo que nunca se ponen. Una de las razones porque las modelos luego salen bien en cualquier fotografía es porque ya están acostumbrados o acostumbradas a posar. Lo que ellos hacen es estar todo el tiempo ahí frente al espejo. Saben cuál es su mejor ángulo. No todos los ángulos son buenos de todos. Algunos se ven mejor serios. Otras chicas se ven divinas cuando sonríen. Algunos saben que es su mirada lo que cautiva. O las piernas. ¿Cuál es tu mejor ángulo? Para esto te recomiendo que poses un poquito cuando estés solito frente al espejo. Que te tomes fotos y vayas descartando esos ángulos que no te gustan. Es la mejor manera de saber cómo te ves. El brillo debe de ser focalizado. No vayan, como dije, a usar una base que sea brillosa. Tiene que ser mate. Y si quieres un poquitito de brillo, tienes que estar seguro dónde lo quieres. En tus mejillas, en tu frente. ¿Dónde vas a querer el brillo? Para verte más delgada o delgado en las fotografías, nunca te pongas de frente. Siempre un poquitito de lado, con la pierna un poquitito hacia enfrente. Y vas a ver cómo visualmente te vas a ver con 5 kilos menos. Otro truco es que antes de que te tomen las fotos, cierra tus ojos y ¡pum! Cuando ya sientas que te la van a tomar o te dicen un, dos, tres, los abras. Los ojos como que tienen un brillo muy especial y te vas a ver mucho mejor. Sí puedes utilizar correctores. Pero difumínalos. No los dejes marcados porque te vas a ver rarita, porque se van a ver sombras en tu cara. Tienes que aprender a difuminar los correctores. Tengo un video bastante popular que se llama Hablemos de Correctores Iluminadores. Quiero que lo veas porque ahí estoy hablando de la técnica, cómo difuminar correctamente los correctores. No uses polvo HD. Esos polvos maravillosos HD se ven muy bien en el día, pero fatales en las fotografías. Vas a parecer mapache. Lo peor que puedes hacer es contener la respiración. Así como para verte más delgada y sumir el estómago y todo. Y luego sales con cara de esfuerzo y ya no sabemos si fuiste al baño o te sientes bien o qué pasa. El delineador oscuro es muy bonito y de verdad que a mucha gente se le ve muy bien esos ojos negros, esos delineadores oscuros. Pero sabes que en las fotografías muchas veces los delineadores claros, blanco, beige, lucen fenomenales y hacen que la mirada se vea más clara, más transparente y más dulce. Y recuerda, para salir bien en una fotografía tienes que sentirte bien en tu propia piel. Siempre trata de estar enfrente de una ventana o algo que ilumine tu rostro. Y es de lo más importante, tener luz enfrente de ti y que no tengas el sol hacia arriba en la cabeza y que tengas luz aquí, luz aquí, luz por todos lados porque te vas a ver desigual. Acuérdate que la práctica hace al maestro. Entonces practica muchísimo, tómate muchas fotitos ahí en tu computadora o con tu celular y aprende cuáles son tus mejores ángulos. Pero también aprende a gustarte, a destacar lo que más brilla en ti porque todos, todos, todos tenemos algo que es admirable. Pero sobre todo, lo más que se ve en una fotografía es esa seguridad y eso que tenemos adentro de nosotros que lo reflejamos hacia afuera. No, 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 definitivamente no le hagan caso a Anastasia. Exploten su femineidad. Lunares por doquier, aquí, arriba, abajo, no importa. Ojos felinos, penetrantes. Les voy a enseñar yo que, bueno, muchos años de mi vida. Dedicada al mundo del glamour, en yates, modelando, conquistando hombres, seduciendo. ¿Cuáles son las mejores poses para modelar en una fotografía? La primera es morder al aire. ¡Gira en su cabeza! Y en ese momento, el flash queda hipnosisado. La segunda mejor pose es vaya como un tigre salvaje. Hacia la presa, el lente lo miran fijamente, cautivan con la mirada. Y la última pose, la cara de debilidad en que los hombres caerán a sus pies inmediatamente. Los ojos muy abiertos, respiran profundamente. ¡Gracias!